Quiero caminar contigo María, no sólo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy buenos días, muy buenos días queridas niñas de la primaria. Bienvenidas a este momento de oración en el cual vamos a recordar muchas virtudes y grandes milagros de la Santísima Virgen. Hoy nos acompañan las estudiantes de Transición A, que nos van a dirigir este momento de oración. Bienvenidas queridas niñas. Buenos días niñas de Transición A. Buenos días hermana. Buenos días, mi nombre es Valeria Doroncabeza, soy de Transición A y les voy a contar la oración. Gracias. Buenos días, mi nombre es Valeria Doroncabeza, soy de Transición A y les voy a contar la oración. Buenos días, mi nombre es Valeria Doroncabeza, soy de Transición A y les voy a contar la oración. Amén. Amén. No canto nada, no canto nada para los hombros, yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrío mamá, yo canto para que el cielo azul, yo para que no los use el menor, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que después de la flor, yo canto porque el mundo se hace fin, yo canto para no escuchar el cañón, yo canto para que los niños que más han hablado, que alán al mundo escuchar, que engan sus bolsas y llegan al sol, que en ellos hasta la verdad, que engan los niños que lindan en paz, que en ellos no sufren con él, y restan por esas que no tendrás, un mano que hay que no llevar, porque el mundo se hace desde el jardín, y para que no me apague en el suelo, yo canto porque el mundo se hace fin, yo canto porque el mundo se hace fin, yo para que escriba el salón, tu canto porque el mundo se hace fin, y 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 este es un poema a la Virgen María que 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 nació en Nazaret que es la mamá de Jesús y que es la guardiana de los ángeles Virgen Dulce María oh Madre mía te ofrezco mi cariño y guárdame cerca de tu corazón Dios te salve María María llena eres de gracia de señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Amén auxiliadora ruega por nosotros vamos a decir todos María auxiliadora ruega por nosotros recibamos la bendición de Dios la bendición de la Santísima Virgen para todas las niñas de la primaria para sus familias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno muchísimas gracias a las niñas de transición a y a los papás que hicieron posible este momento de oración para la Santísima Virgen gracias por recordarnos que María nació en un pueblito muy lindo llamado Nazaret por eso ella se le llama María de Nazaret un pueblo pequeño ubicado en el oriente por allá muy lejos en el continente de Asia allí nació la Virgen María en Nazaret allí nació allí vivió y allí crió a Jesús hasta que Jesús estuvo grande vivió en Nazaret ella también entonces eh compartió con sus vecinos eh fue a a orar al templo cierto a Jerusalén a la sinagoga el templo de los de los judíos se llama sinagoga allí iban a hacer la oración María también iba a la sinagoga iba al templo de Jerusalén y con todos los vecinos de Nazaret compartía la vida de pueblo las fiestas los momentos religiosos los momentos culturales era una mujer también de pueblo de Nazaret que tengan un feliz día y que en este en esta jornada podamos ir mirando y contemplando a María como una mujer sencilla llena de Dios y que servía con mucha alegría a sus vecinos y a todas las personas con quienes compartía muchas gracias una feliz jornada hasta luego queridas niñas chau chau hermana Gracias.